En relación con la publicación en el diario oficial La Gaceta del decreto ejecutivo que elimina el uso obligatorio de la mascarilla, el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó que acatará de forma inmediata lo estipulado por el decreto. El Banco Popular y las sociedades del conglomerado, estamos hablando de Popular Pensiones, Popular Seguros, Popular Valores y Popular Fondos de Inversión, formulan una respetuosa invitación a los clientes a utilizar la mascarilla de manera voluntaria, priorizando siempre el resguardo de la salud de todas las personas y de los funcionarios de la institución. El banco y el conglomerado mantendrán a disposición de los clientes otras medidas de prevención como son los dispositivos para el lavado de manos o el alcohol en gel, priorizando siempre el cuidado de la salud de la ciudadanía. Y de igual forma, otras acciones que siguen dando importantes resultados como son la instalación de mamparas acrílicas y el pleno respeto en temas de aforos, evitando las aglomeraciones de personas dentro de las oficinas. El Banco Popular mantiene también un monitoreo permanente de la situación y de los lineamientos de las autoridades de salud.